Sale revelar la lista del Solo Bolo 3.5 Toda la gente del lado de Twitch te recuerda que es la mejor Vamos directamente a ver la lista del Solo Bolo Te voy a mostrar que es lo que estuve armando estos días Para darte contexto, el Solo Boom es un torneo Que es básicamente una copia del torneo del Major, del Solo Q Challenge Con mi propio toque, mi propio estilo, jugadores locales Lo mejor de Latinoamérica Sur, algunos jugadores de LAN, algunos jugadores de Brasil Hay gente invitada por todos lados realmente Entonces nada, yo estoy súper contento Creo que de lejos este es el mejor evento que he armado en mi vida Y quédate tranqui, si querés ver la lista te voy a dejar un link Que no sé en dónde mierda porque YouTube borra las cosas Pero para que puedas acceder, por lo menos seguramente mi Twitter lo vas a ver A esta lista disponible Vamos directamente con el tema premios Antes de ver la lista, bueno premios hasta el momento Estuve negociando con un montón de marcas nuevas Estuve negociando, no puedo decirte el nombre particularmente Pero con una especie de billetera virtual Que capaz que pone mucha platita Que vendría muy bien Y ojalá que se anime ya a que dejarme decir Que ya está que van a ser el sponsor La concha de la lora También Red Bull vuelve a laburar con nosotros Aorus vuelve a laburar con nosotros Y estoy feliz boludo Porque lo que pasa es que se generan relaciones de negocios A largo plazo y no es una sola vez Y ya está Lo que significa que de acá a futuro Más gente o más marcas Quizás se suman Y quizás el evento crece Y quizás está mejor O sea, porque la idea Tampoco es estar regalando plata Sino repartir plata a aquellos que se la merecen Pero bueno, en BR, Hayelo Verás que hay tres listas Tres torneos al mismo tiempo Tenés BR, Hayelo Hayelo, Hayelo Las Low, Hayelo Las De paso voy a aprovechar este video Para explicar las reglas del torneo A muy grosso modo Para que se entienda fácil En resumen Hayelo, BR Es donde van a jugar los más picantes de los picados Y obviamente Habrá gente muy buena en Hayelo Las Porque no todos se van a querer anotar en Hayelo BR También Pero el premio va a ser más gordito En BR Fíjate el primer puesto 1500 dólares Segundo puesto 750 Etcétera Va bajando a la mitad También tenés premios Para primer Diamond Primer Master Primer Grand Master Para primer baneado Por ejemplo Tenés bueno en Hayelo Las Un poquito menos los premios Pero al final No son malos premios Primer puesto 1000 dólares Culeados Un millón de pesos Oye eso en Argentina Dejate de joder amigo Después Premios Lowuelo También vamos a invitar gente Lógicamente que quizá no sea tan buena jugando Como yo Que yo soy un choto Pero por lo menos decir Bueno me la mando Juego y me divierto Porque yo creo que La gracia y la esencia Un poco del evento También es pasarla bien Es generar contenido Es divertirse Es que más gente te conozca Tenemos una web Que ya la vas a ver en vivo Solo un challenge.com Ya de nuevo Te va a mostrar todos los participantes Y toda la bola Pero en esencia Estas tres listas Lo que se diferencian Es que en Brasil Juegan lo más picado de los picados No se puede hacer dúo Fíjate que arriba mío Hay un cartel que dice Dúo permitido Lowelo y highelo last Y arriba Si leíste bien Porque me gustó mucho Lo que vi De que Cuando Grafo y José Tiraron dúo last Me pareció súper divertido La vez pasada Entonces dije Bueno Doy la opción Si quiere En total Hasta master No se puede jugar dúo De nuevo O sea Mejor dicho Se puede jugar Salís 20-0 Estás en Esmeralda Tenés MMR Master Y ya no te dejas jugar dúo Amigo Literalmente el dúo Pincha al toque roque Obvio arrancás con una ventaja Pero en VR No está permitido El last Voy a hacer el experimento Porque voy a considerar Las inferiores Entre comillas En nivel En donde la gente Va a jugar a divertirse En donde vas a poder ver Buenos dúos En donde Si se repite O no se repite José Grafo Por lo menos Ver no sé Otro dúo Que nazca De esa misma manera Que valga la pena verlo Yo creo que realmente Va a estar divertido Pero como verás Hay reglas también De el dúo solo Con uno de la misma tabla Es decir Si vos sos High el olas Y tenés un amigo High el olas Que también está jugando Y pueden tirar Pero si vos sos High el olas Y querés tirar dúo Con tu amigo Low el olas Y ahí no Y todo mal Pinchamos a la mierda La cuenta Vamos a ver la lista Basta de boludeces Vos viniste a ver Quien mierda juega Querés saber Gracias por las subs Gracias che Vamos a ver la lista Y vamos a arrancar Por la de High el olas En Brasil Atentos Con la lista Porque obviamente La lista puede cambiar A la larga O sea En los últimos días Del evento Muchas veces pasa Que alguien se anota Me pasó que un jugador Profesional se anotó Lo anoté Y todo bien Y ayer me dijo No Nico Mira que me voy De viaje a Corea Porque no puedo Porque me pasó esto Y lo otro Entonces Pinchó Todo bien Recuerdo 20 de noviembre A las 10 de la noche Arranca De hecho Bueno Ahí lo tenés Que lindo cartelito Es solo un challenge Pero bueno Vemos rápido los nombres Va a jugar Iso Pro AD Carry La rompe Kurko Este pibito Es un midlaner Con 800 LP League Pro Love you guapa Pro AD Carry También la rompe Bueno Acá el Army Que me dijo Que quiere jugar acá Que yo le expliqué Yo le dije Vos entendés Que acá están todos Los meganazis Si me dice Si yo entiendo amigo Yo quiero jugar acá Bueno está bien amigo Hacé lo que quieras Quieres que te metan El león y el otro Mandale A Poca Splata 2 En el CS Y bueno Que se yo Se defiende En el CS No tanto Mirá lo que es Vamos 10 personas Y mirá lo que es El nivel de la lista Bugax Pro Top Quiere jugar Coscu Dark Idras Este pibe No lo juna Ni su mamá Pero yo le voy a Le voy a dar la oportunidad Godetto Lo pidió Y esto quiero hacer Una aclaración Porque ya Todo el mundo lo sabe Y es evidente Que el chabón Lo habíamos sacado Del evento De la vez pasada Por lo que pasó Con Talon Le dije Mirá Quieres jugar No hay problema Acá se recibe a todo el mundo Estés funado O no Te hayan cancelado O no Se haces una mierda O no Pero le dije Pegíle disculpas A la persona Que le tenés que pedir perdón Y vemos Todo bien En el momento En el que Él O cualquier otro Se desubique Riot al toque Lo banea Bueno Hachi Bueno Van Spirran Obviamente Se va a hacer Banear bastante rápido Esta lista Está muy nazi amigo José de Odo Si Va a jugar Quizá juegue Y arranque Un par de días Después de Que los otros Porque tiene un viaje A España Me habían dicho Entonces Quizá Por eso No pueda llegar a tiempo Vamos a ver Igual Capaz que demoro El torneo Un par de días Por él No sé Vamos a ver Calista King Si Que te vi recién En el chat Que probablemente Debas a estar Celebrando en este momento Seguramente Súper contento Vamos a ver Si te la das Caseta Pro AD Mirá eso man Estamos recién A la mitad De la lista Y mirá la cantidad De profesionales Que hay en la lista Este Lord Este Lord Semilol Es un nazi Chabón Este loquito Me han dicho El chabón Juega con ping En Corea Y llega a maestro O sea Tengo muchas preguntas Con esa Con esa Con esa frase Pero El tema es Imaginate jugar Rammus Jugar con 300 de ping Y llegar a máster Amigo ¿Me entendés? Puede ser Porque Rammus Es un personaje Que se puede manejar A pesar del lag Pero esa persona Sabe cosas Bueno Nalpir Que me dijo Que quiere jugar Y yo le dije Nalpir Vos entendés Que te va a bardear Todo el mundo En el momento En el que vean Tu nombre En esta lista Donde están Todos los más Meganazis Del server Y quizás De toda la región De Latinoamérica Sur Y él me dice Si si No me importa Quiero jugar Entonces bueno Es el que hace La web del torneo Lo voy a dejar jugar Porque si no Nos pincha la web Tengo las manos atadas Gente No puedo hacer nada Nikling Bueno obviamente Ya lo conoces Al loco este Que es una masa Con Jax La rompe Rumble OTP Que este es un loquito Que hace mucho tiempo Lo venía siguiendo Lo venía siguiendo Así que ahora Le vamos a dar la chance Shooks Pro jungla Y top 1 Del solo boom Pasado O sea salió campeón Bueno Sebeck Que me dijeron Que es más malo Que pegarle a la madre En el cumpleaños Yo le tengo fe Vamos Sebeck Te mostrá amigo Slow Uno de los mejores supports Que ha tenido La historia De Latinoamérica Está jugando En este torneo Papá Si señores Nuestro torneo Brother Mirá lo que es esta lista Migo Siunco Este me han dicho Me han dicho cosas De esta persona Como que tiene 14 años Como que tiene muchas chances De ser la nueva promesa Digamos De la región No se si conocen A esta persona No se si saben Quien es Pero me han dicho Buenas cosas De esta persona Me han mencionado Muy buenas cosas Nada Ojalá que sea verdad Ojalá que Que sea un pibito Que sea el faker De nuestra generación Y que la Y que la mueva amigo La verdad que Nos hacen falta jugadores Así que es cierto Tierwolf Obviamente pro jungla Tinarch Leasing abuser Bueno Uxie Que me dijo Que va a jugar muy bien Pero que lo va a perder Esta es Baluxita Si Es la terrorista De la Cali El YD Que ahí está en el chat Rek'Sai Te anoté nada más Como que Para mi YD La mejor Rek'Sai Es Ustanak Ustanak no se anotó Pero no te puedo poner Como que sos la mejor Rek'Sai Porque Ustanak está vivo Te puedo poner La segunda mejor Rek'Sai Si te sirve Sigamos con la lista Blue Blue Es un OTP Rengar Que nadie le tiene fe Yo tampoco Baltica Sub Grandmaster Cody Si Ese Cody Si si Ese Cody Ese que se fue a jugar Al Valorant Te acordás Ese mismo A este no lo Juna Ni su vieja Pero le doy la chance igual Sial También Otro que le doy la chance igual Quizás no son tan conocidos Pero que para mi La gracia del torneo Es que tengan el lugar Para hacerse conocer Agustín Simino Me han dicho varias cosas De esta persona Me han dicho Que Agustín Simino Es un choto de mierda Y que no tiene que estar En esta lista Pero como creador De contenido es muy bueno Yo no voy a decir Quien me dijo Esta información Que estoy dando Pero yo te estoy diciendo Lo que me dijeron Pero me acuerdo Que estaba anotado Algo así Estaba anotado Algo así Y dijeron Che che Pero quien te dijo eso Y estaba contando Yo les voy a decir Se reunió Un comité De dos personas Que son muy queridas En la comunidad Que no vamos a revelar Su identidad Obviamente Para no mandar al frente A mi primo En los que me dijeron Básicamente Esta persona si Esta persona no Esta persona puede ser Esta persona no Teniendo la bendición De esa gente Pude armar La mejor lista posible Y para mi Es la mejor lista Que he armado En toda mi vida Que he armado listas De torneos Y mierdas así Boom 2GX Este pibe me tenía bloqueado En Twitter Por alguna razón Sin embargo No soy rencoroso Y lo voy a dejar jugar Yo te había bloqueado también Mira Pero ahora me caes bien Eh bueno Pero ahora te caes bien Eso es lo importante Crisis jungla Este pibe me había hablado Del evento pasado Pero le dije Escucha No tenés el nivel Probablemente Si no llegas a un KLP No me interesa que juegues No amigo Te lo prometo Checo un KLP El pibe tuvo un accidente Se rompió el brazo derecho No pudo jugar más Y demoteó de GM A no sé Ponele Llegó a 600 LP Y demoteó a Diamante Y me dice Nico No llegué a los 1000 LP Pues me rompí el brazo Y que se yo Y yo le digo Y bueno No me cumpliste la promesa Pero te voy a dejar jugar igual A ver a donde llegas Pibe con sueños Así que bueno Ese es crisis jungla Un pibe con sueños Fercito no está en el torneo Porque Está siempre estudiando O trabajando Entonces No le da el tiempo Para jugar Lamentablemente Camaru Jungla un KLP Me dicen que se cae De nuevo Como sabés Que alguien se cae Tiene 1000 puntos de liga En este momento Y nada Nada se cae ¿Y quién es bueno Entonces amigos? Si el chabón Que tiene 1000 puntos de liga Es malo ¿Me entendés? O sea ¿Quién juega? Leo Flores Bueno Leo Flores Es un jugador Que es muy Polémico ¿No? Como que mucha gente Le tiene mucha bronca Se lo ha cruzado Muchas veces Dicen que es como Una versión de Debuffs Pero con problemas Mentales Yo no lo digo eso Yo no me lo crucé nunca Yo no llego a Grand Master Yo de pedo Yo toco Master Pero a mí me parece Tipo un jugador Divertido Me parece divertido Porque si el chabón te toca Vos no sabés Si vas a ganar o perder Es como la ruleta rusa ¿Me entendés? Como verás En ambas listas High Yellow El más bajo Como muy bajo Es Master Hay 2 o 3 que están choreando El resto Son 700 LP para arriba Sacado amigo Es el torneo con más nivel Que hice en mi puta vida El Villan X Top 1 Del 1-1-G Campeón del otro torneo WinStyle Bueno Este loquito Es fácil El mejor Yasuo Del AS Literalmente Y el que me lo quiera discutir Nos recontra Remil Recagamos a trompadas Cuando quieran Donde quieran En el planetario La estrella Tarda si quieren Este pendejo Es un enfermo Mental del personaje Lo vuelo Tenés A Ashe Ashe Aftersex Es la compañera de vida Del persa Y van a estar Esquimando juntitos Todas minas Y cuál es el problema De invitar mujeres Qué culpa tengo yo Que hayan 10 mujeres 8 mujeres Que arranque con la letra A Arrancamos de abajo Hacia arriba Que son todos hombres Perdón No, no Mala mía Mala mía No, no, no El Cias Es hombre Dexnex Hombre Saste Hombre Bolero Hombre Buendía Hombre Wedgeking Hombre Tuturrita Ah, estás desubicada acá Te saco a la mierda Sos mujer Claro, boludo Dejate de joder Amigo Qué te pasa, man Barbacán Que hay chances de que juegue Pero no sabemos todavía Dios quiera lo puedan convencer de jugar Con que juegue Dos partidas Ya me alcanza No hace falta Carezapo Carezapo 125k de follower Carezapo le ha pedado últimamente Sacadamente, boludo Carezapo está invitado Igual no te puedo confirmar que va a jugar Porque depende de él No sé Realmente si él quiere Está más que invitado El Andrés Ar Que me rompió la pija En solo un pasado Que me habló por todas mis redes sociales Que me mandó una carta de documento Que me dijo Si no me dejas jugar Te hago juicio Así que bueno Estoy con las manos atadas Y lo voy a dejar jugar Fatiga97 Fatiga que es también otro de esos jugadores Que hace mucho tiempo tiene ganas de jugar Y que nunca se le daba la chance Ni se le daba el lugar Y esperó Y esperó Y esperó Y finalmente se te dio Fatiga amigo Finalmente se te dio La concha de tu madre Hashtag invitado Obviamente Va a jugar Lucas Jack Que me dijo que quiere jugar el del abuelo Pero quiere jugar de chill Voy a asumir Voy a asumir Que no lo va a traijardear Y que no me van a hacer la gran soniki Una vez más De nuevo Otra vez Misra Obviamente va a jugar Misra Par de acá Amigo Valió la pena Valió la pena Estar todo el puto día Publicándome en Twitter ¿Cuándo me dejas jugar amigo? Se confía amigo Se confía amigo Valió la pena amigo Lo conseguiste Par de acá Lo conseguiste Me rompiste tanto la pija Que dije bueno Está bien Lo dejo jugar Tienes tantas ganas de jugar Va a jugar Me imagino que va a jugar Yelao Yelao quiere jugar también Quiere jugar de chill Celica Con esta chica jugué En el evento de Anima Duo Fue mi dúo ella Cuando jugamos en el 2v2 Así que bueno Obviamente la voy a invitar Así puede seguir progresando Como streamer Shoemaker Que me dijo Amigo Soy un nazi Dejame jugar en BR Y le digo Pelotudo de mierda No puede ser No, no, no O sea le dije Boludo No hay chance O sea tipo Te van a coger No, no No te da Man Si no Con la mejor De nuevo Yo no salgo de master Pero si no salís ni de diamante Y querés jugar Contra los más nazis Del server Y Trollistar El señor es poderosísimo Trollistar Eso está Tiré toda mi salud mental Haciendo este evento Fue muy difícil A Pocah me pidió Que lo cambie De torneo Tres veces Primero no me quería decir Para que torneo Lo anote Después me pidió Por favor Que lo cambie a Brasil Después me pidió Por favor Que lo cambie De nuevo a LAS Yo ya No te entiendo No entiendo Que querés boludo Todo el día No cambiame No Haceme esto No Ahí Me duele la cola Bueno Regla de participantes Del solo un 3.5 Hielo LAS Cupos 100 Hielo BR Cupos 100 Lobuelo LAS Cupos 100 En BR En realidad Van a haber 200 cupos disponibles Pero Si no llegamos A llenar las 200 cuentas Haremos 150 130 LAS Se puede jugar Duo Ya se hace En Lobuelo O en Hielo No importa La condición del duo Es preestablecer el duo Antes de empezar el torneo No se puede cambiar el duo Frosty no puede ir a hacer Duo con Apoca Frosty no puede ir A hacer duo con un Hielo Elegís tu duo Lo cantás Y con la idea De obviamente De generar contenido De decir Che no tengo que jugar solo En oro En diamante Que es un embole Que está lleno de estúpidos mentales Nos ayudamos Tratamos de Hacer contenido juntos Entonces Se juega de buena fe Se va a jugar en LAS Del 20 de noviembre Al 11 de diciembre Desde las 10 pm Argentina El lunes 20 Abre el torneo Se puede jugar A partir de Bueno obviamente De las 10 de la noche Hora Argentina Desde el minuto 1 del torneo Va a haber un discord Para participantes Por favor Por favor No compartan el discord Del torneo Porque la última vez Pasaron links Y pasaron links De invitación En donde Se nos colaron 20-30 personas Que nada que ver Con el torneo Y estaba Literalmente José de Odo Y al lado Pepito Random Un fortnite ¿Sabes? Este me dijo Gordo Y negro Por favor Hace algo Pero loco Estoy clavándome una pajita Hace algo Nick Los participantes Deberán usar Banner de sponsors Para contribuir al premio Es obligatorio Esto es 100% obligatorio 100% obligatorio Si no No podemos pagar Los premios Porque si no Los sponsors No nos dan la plata Además de incluir En el título De la transmisión Solo un challenge Bueno lo de siempre Poner en el título Que estás jugando el torneo La 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 5 No hay límite de partidas No hay límite de partidas Y no se va a premiar El jugar más partidas ¿Me escuchaste Difficul? ¿Me escuchaste Nati? Se terminó eso No se premia por jugar más Las cuentas serán monitoreadas Por Riot En caso de tener reportes Las cuentas serán desactivadas Sin oportunidad de ser regresadas No hay segundas chances ¿Escuchaste a Poca? Decís siquiera A En el chat Y te van a banear amigo Nombre de invocador Tiene que ser dentro De los lineamientos de Riot ¿Escuchaste Buxi? No te podés poner El negro Catinga 69 No te podés poner El Rompeortos 3000 No te pongas El de Tonavieja 69 Hoy boludo Esta mañana No fue esta mañana Ayer me estaba jugando Una RAM Y había un pibe Que taggeaba así Te juro por Dios man Que taggeaba así chabón Las cuentas se desactivarán Al finalizar el challenge No recomendamos cargar RP Ya que son prestadas Y bueno obviamente Si cargas RP Como las tenemos que devolver No te van a devolver El RP Todos los juegos jugados En las cuentas Deben obligatoriamente Ser streameados Esto es importante Realmente Hacerlo ¿Por qué? Porque muchas veces Pasó en el torneo Que había una persona Que prendía A otra persona No prendía Y como que se hacían Los boludos Y tenés que andar Persiguiendo Y eso me hace pensar En si vale la pena Volverte a invitar ¿Me entendés? Como che Mirá la verdad Que no sumas nada Te tengo que estar persiguiendo Sos un pelotudo O sea No te cobro entrada Te organizo todo Lo único que te pido Es que Si participas Haga las cosas bien Y streame Y nada más No juegues off stream Bueno Jugar off stream Es motivo de expulsión inmediata Y de nuevo No te vamos a avisar Te encontramos jugando off stream Te pinchamos la cuenta Al toque roque Así que Mucho ojito con eso Deberán ser guardados Los bots de los streams Para poder generar contenido Ejemplo Aparecer en un montaje De los mejores del torneo Momentos divertidos Esto es muy importante También Por favor Ojalá Háganme caso Porque O sea Si no tenés los bots activos Y queremos sacarte En algún video O algo de vos Y te estás escondiendo Sos medio pelotudazo Entonces Investigá Fíjate como se hace Para guardar los bots O sea Los videos transmitidos En Twitch Y que quede ahí Guardada toda la gilada Cosa de que nosotros Podamos verlo después Cualquier indicio De gosteo Es motivo de expulsión inmediata En el momento En que nosotros veamos Que estás haciendo trampa De alguna manera Te rompemos el orto Llorar con el dueño del torneo También es motivo de expulsión Esta es mentira Porque lloran igual Y no los he hecho Porque me da cosas Boludo Me da cosas No sé Tener micrófono Es obligatorio Y excluyente No tenés mic No jugás Así es Podés apagar De vez en cuando El micrófono Pero si veo En un stream tuyo Que estás 17 horas Sin micrófono Siguiente regla Y esta regla Voy a dar un par de Un par de paréntesis El por qué Esta regla Está acá Pero yo creo Que es necesaria Y los invito A discutir conmigo Si realmente no creen Que sea así Pero les voy a explicar El por qué Tener cámara Tener cámara Es excluyente Mínimo Apuntando a las manos Si no querés mostrar la cara Porque sos un gordo virgen De mierda Que está lleno de granos Como yo Para verificar Que el participante No juega con un tercero En el evento pasado Tuvimos varias acusaciones De que cierto participante Estaba jugando Con otra persona También en la cuenta Que eran dos jugando En la misma cuenta Y se turnaban Y se apagaba Misteriosamente El micrófono Y se apagaba Misteriosamente La cámara Yo para mí La solución a esto Es que la persona Que está jugando Mínimo muestre Los dedos al jugar Acá viene el segundo punto De la regla Comprate una cámara Rata hijo de remil Puta es un torneo De streamer Tenés vergüenza La concha tuya O sea Yo entiendo a Nubis Dark Que no quieras mostrar la cara Amigo Pero ni los dedos Podés mostrar man Que jugás con la pija Nubis Que le pegas con la chota Así Te da vergüenza Mostrar el rostro Te da vergüenza Que te diga Mirá A mí me dicen de todo A mí me dicen Mirá 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 Estoy lleno de entradas Tengo una entrada acá Y otra acá Las dos listas Para ir al cine Con tu hermana Y con tu vieja No importa man Sofío ¿Cuál hay? Por lo menos Organizo buenos torneos En la segunda semana Del torneo Se van a enfrentar Los cinco mejores de Brasil Contra los cinco mejores de las Es decir El top cinco Que tengamos Del ¿Cómo se llama? Del torneo de Brasil Supongamos que el top cinco Del torneo de Brasil Es No sé Ponele Tres BR Y dos argentinos Se arma un show match Arriba de todos Es la mid lane El que está arriba de todos Es la jungla El que está arriba de todos Es el carry El que está arriba de todos Y ahí va Cosa de que si hay dos junglas O tres mids En el top cinco No pasa nada Entonces se elige por orden Digamos De cantidad De puntos de liga Según el rol En la tercera semana Del torneo Habrá un mínimo De cuatro partidas diarias Bueno esto es lo de siempre Reglas adicionales Para el solo Un bloguelo Y high elo Además de las reglas De elo alto Que también aplican acá En elo bajo Y acá por favor Préstenme atención En elo bajo Y alto De las Hay duo queue Autorizado En BR No Se da a entender Que es de buena fe La acción de los participantes Para generar contenido Y pegarla en Twitch Corta Porque a partir de Esmeralda Master Ya no podés jugar más duo Porque si ganas todo Pinchas Reglas de duo queue Las y high elo BR prohibido Si tu duo es tóxico Y es baneado Ambos quedan inmediatamente Expulsados Así que cuida la cuenta No hagas boludeces No tipees Te voy a banear A vos y a tu duo Por ejemplo Frosty y Tutu Van a jugar duo Frosty es un forro Y putea todo el mundo Tutu se queda sin jugar Culpa de Frosty Se promueve La no toxicidad El premio conseguido Se reparte en partes iguales Por el duo ganador Que es lo que me parece Lo justo Porque si vos empezaste Con un duo En las Lobuelo High elo Y vas a tener una ventaja Sobre las personas Que están jugando solas Para mi lo justo Es que exista comunismo 50-50 Y se reparte papi Entre los dos del duo Se reparten los premios Se reparten las consecuencias Hay otra cosa Que también había pensado Existe una comunidad Que seguramente Ustedes lo conocen Que se hacen llamar A sí mismos Los taciturnos Los taciturnos Son un grupo Entre 7 y 10 personas Que son una plaga Básicamente Juegan bien O creen que juegan bien O algunos juegan bien Y otros no tanto Pero saben Pero a que voy con esto Tiene varios jugadores Que tranquilamente Pueden llegar a 500 LP 700 LP 1000 LP Entonces se me había ocurrido Agarrar Y hacer facciones Por ejemplo Tenés 5 representantes De taciturnos Y 5 representantes Del 1-1-G Dentro del mismo torneo Porque tenemos Al top 5 del viejo torneo Y por ejemplo Que se arma otra comunidad Que se llama Los tirapiedra Ponele Y los boludos Entonces ahora Imaginate Que los LP De cada jugador Suman En total Si se entiende Que estoy diciendo Entonces por ejemplo Estos 5 jugadores En total Consiguieron Serían 7, 6, 2.000 3.000 ¿No? Me falta la matemática 2.600 LP O sea Ponele que Y ponele que el 1-1-G Consigue 2.100 LP Y se dé Un premio especial A la facción O a la guild Como le quieras decir Que se lleve El premio De más LP Acumulado Entre todos los jugadores Talimat 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 ¡Suscríbete al canal!